Os voy a contar una historia y es que vengo de una partida que era 4 vs 4 en la que un aliado se fue o se cayó. Nos quedamos 3 vs 4 y uno de los tantos otros aliados pues resultó que se fue a Imperial para sacar un puñado de genízaros que luego no valieron de mucho. El caso es que al final quedamos solo un suscriptor y yo para carrear la partida, hicimos lo que pudimos pero acabamos perdiendo. Por supuesto realmente no tengo a quien echarle las culpas más que a los dos anteriormente mencionados pero hubo una serie de comentarios que si le anduve corrigiendo al suscriptor que venía con Estados Unidos y pues al final me decía bueno es que no quiero sacar carabineros porque yo le estaba pidiendo, yo iba con obuses, iba con un varazis y le estaba pidiendo anticaballería porque había un enemigo de chinacos. Y bueno pues ser convencido de que no son buenos en anticaballería Estados Unidos y de que bueno pues al final la carabina es una unidad que hay que esquivar de todas las formas posibles. Bueno aquí hay dos cosas que debo de comentaros, vamos a ir por partes como Jack el Destripador. La primera es que si necesitáis anticaballería siempre va a ser mejor opción el regular que las milicias. Las milicias, porque él estuvo sacando marines, pueden ser fuertes en general y de hecho contra caballería básica de Úsares pueden dar un poco el pego pero no son algo óptimo porque unidades como lo que nos estaban atacando en ese momento, charros, los charros, los sowar, las najinatas, tienen penalizadores contra infantería pesada pero bonificaciones contra infantería ligera. Entonces creo que lo primero que aprendáis con este vídeo, que lo recordéis o que lo refresquéis porque es importante, si no iros a la wiki y lo veréis, es que el miliciano, el miliciano de Estados Unidos y con ello también el marine que es su mejora, no son infantería pesada, son infantería ligera. Con lo que las unidades de charros, las unidades de sowar, las unidades de najinatas los destrozan. Entonces, ya digo, mejor regulares, mejor los militares de Estados Unidos que, pues, como estamos comentando, unidades de estos otros, ¿no? Pero luego ya, yéndonos a comentar el punto serio acerca de las carabinas de Estados Unidos, no solo una mala unidad, lo que pasa es que es un poco distinta de lo que viene siendo el dragón. Es cierto que hay facciones que con dragones tienen varias mejoras que los hacen muy viables y demás, pero puedo demostraros perfectamente que son una buena unidad, sobre todo para partidas de supremacía. Y todavía en partidas más largas, de tratado, se puede rentabilizar porque su creación puede llegar a estaquearse como para que sea especialmente rápida, de hecho, totalmente instantánea. Vamos a hacer una cosa, vamos a subir de edad, vamos a recoger todo esto y os lo iré enseñando. Voy a jugar solo y nada más carabinas. Voy a ir caballería ligera, ¿vale? ¿Qué ocurre con el carabinero? ¿Qué diferencia hay entre el carabinero y el dragón? Pues la primera y lo más importante y lo que realmente nos lo vuelve rentable, y esto, de verdad, tatuaroslo a fuego, es que es más barato, ¿vale? El carabinero es más barato que el dragón. ¿Cuál es la parte mala? Que comparativamente es de papel, ¿vale? Tiene menos protecciones y no sé si tenía menos salud. Pero entonces, ¿sabéis qué pasa? Que aparte de ser más barato, también tiene más daño por segundo. Si al final los taqueamos bien y hacemos el trabajo que tenemos que hacer, vamos a subir con Indiana para meternos también movilización de Indiana, ¿vale? Si hacemos nuestro trabajo, podemos acabar con unidades de caballería ligera, que sean más baratas, más rápidas en movimiento, más rápidas en creación y con más daño por segundo. No me parecen pocas bonificaciones como para llegar al punto de decir que el carabinero estadounidense es malo. Otra cosa que tiene el carabinero de Estados Unidos es que también ataca desde más lejos. Ojo, ¿eh? Tiene más alcance. Entonces, bueno, pues otro plus más a la lista. ¿Qué más queréis? La putada es eso, que sigue siendo un poco de papel. Con la carta de soldados búfalo podemos meterle un poco más de resistencia contra proyectil, con lo que, bueno, se pone a la altura de las resistencias de un dragón normal y corriente, sin problemas. Eso sí, no todavía a nivel de salud. Entonces, bueno, vamos a jugar sin más. Vamos a llegar a la edad necesaria. Lo que es, digamos, el paso más importante es subir con el Estado Federado de Florida. ¿Vale? Porque Florida lo que hace es añadirte básicamente las mejoras típicas de caballería de tercera edad. O sea, tú en tercera edad, con las naciones europeas, tú lo que sueles tener es una carta que te da más 15% de daño y más 15% de puntos de golpe. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con todo esto? Vamos a utilizar estos regulares para proteger de momento. Recogemos los arcones. Pues que tienes una carta con Florida, que se desbloquea. Es una de estas cartas federales, que no solo te confiere 15% más de puntos de golpe y 15% más de daño, sino que encima te permite ir un poco más rápido y sacarte la caballería también más rápido. Entonces, bueno, es una carta bastante poderosa. Te permite ahorrar porque, bueno, pues es como algo más valiosa que una carta de tercera. Y eso sí, lo que pasa es que es una carta, pues eso, de cuarta, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meternos un bumeo clásico, compañía rusoamericana para cazar más rápido y de paso protegernos, y mil de monedas y con esto subimos. Vamos a ir a cuarta, ¿vale? Vamos a meternos unas milicias porque me vienen aquí con unidades de alabardas. Vamos a meternos al centro aquí urbano. Me están haciendo ruso de, ya digo, de alabardas. Yo no sé si se esperan que saque aquí X amigos o qué. En el momento se han ido con el rabo entre las piernas. Recordemos que las milicias de Estados Unidos se desgastan solo hasta el 50%, entonces son más rentables porque luego te hacen las veces de medios soldados. Es que están rusheando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cabrones! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Te vas a cagar. Pues es que aquí arriba, míralo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a guardar las distancias con las alabardas. No queremos tampoco aquí asuntos innecesarios. Qué mal porque... Vale, necesito... Espera un momento, ¿esto qué es? Mis blocaos, mis blocaos, claro. Espera un momento, espera un momento. Ahí está. Vamos a irnos como por aquí, vamos a proteger la zona. Digo, me falta población, claro, porque he estado de momento migrando la defensa, todavía pillando más recursos. Vamos a por alguna casa. Y yo iba a decir que no tengo la carta de ametralladora, así que la tengo. Así que vamos a intentar hacer un poco de espacio y nos lo sacamos lo más rápido posible. Necesito esa madera. Lo bueno es que ya tengo un par de blocaos, estoy defendido, encima con mejora de los blocaos. Nada, seguimos pillando recurso, ¿vale? Unas ametralladoras por si acaso, porque nunca sabes que a todo esto, por si todavía estáis empecinadísimos con el tema de los dragones, que sepáis que podéis sacaroslos con Estados Unidos. Legión de Armand. Envía una serie de poderosos dragones y permite que se puedan crear en los fuertes. Tengo esta carta que está centrada precisamente solo y nada más en caballería y me hace todo el buen trabajo. Lo vais a ver. Bien, suficiente ya madera para un rato. Vamos a irnos a por esto. Nos vamos a centrar bien. Y en principio ya pues sin problemas. Ahí vamos a estar. Con estas ametralladoras, de hecho, yo les haría una visita, ¿vale? Para tocarles ahí un poco la Poyensen. Y bueno, no sé si meterme Springfield Armory, la armería de Springfield. Para sacarme mejoras baratitas ya. Mira, mira, mira. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí, ahí, ahí. A morir, a morir. Os voy a empujar hasta el infinito y más allá. O sea, que tienen tropas, ¿eh? Los cabrones. Pues toma. Ah, no, que está afuera. Está afuera el holandés. Hostia, me acabo de dar cuenta. ¿Se ha tilteado o qué? Bueno, esto que valga como explicación inicial, vamos a jugarnos otra partida. Aquí estamos en una nueva partida. Esta vez contra toda una primate de un clan BR Bull, se llama. Y bueno, parece que se han metido suscriptores. No les he llamado. Está Sack, Matthew Black, Quintanilla. Creo que son todos suscriptores. Y si no, por lo menos parece que hablan español. Vamos a intentar plantar el mercado. Estamos en transición a tercera. Vamos a por ello. Vamos a llegar rapidito. Si podemos, nos cascamos incluso un FI. Pero vamos a intentar ser rápidos, ¿vale? Vamos a meternos la compañía ruso-americana para asegurar un 30% más de caza. Bestial eso. Vamos a seguir atrayéndonos todo esto. Y por favor, lo dicho, ese gerdeo que se note. Vamos a recoger ahora mismo un puñado de libros. Vamos a pillar también la experiencia. Lo tenemos. Vamos, por favor, algo más de monedos. Vamos a ponerse plan de Virginia convirtiendo un envío en dos. Y con esta casa lo que conseguimos es un poco más de espacio para lo que vendría siendo un extra de, a lo mejor, pues caballería de carabineros, por si lo queremos. O sea, realmente, un poco lo más planteable es FI, ¿no? Pero si puedo hacer FI, pues mira, bienvenido es. Vamos a ver, ¿qué más nos vendría bien ahora mismo? Es que ya me acabo de meter un poco todo. Puedo meterme soldados búfalo y vamos cargando la carta de movilización de Indiana, que antes o después me dará un puñado interesante de estos señores, ¿no? ¡Hombre! ¿Qué coño? Si están intentando rushear aquí a mi compañero, el Inca. Vale, no hay fallo. Pues vamos a sacar un lote de estos tíos. Tampoco me da para mucho más. Lo que sí tengo es hay un taco de madera que no estoy tampoco utilizando tanto. Vamos a expandir y vamos a, de momento, aprovechar los recursos de esta edad, si puede ser, para precisamente meternos un poco más de todo esto. Voy a ir con mis señores de infantería pesada. ¿Y esto qué es? Centroamérica. Vale, Centroamérica. Es que son dos méxicos. Uno viene unidades así de raideo y demás. A ver, un momento. Un grupo para esto. Por aquí me tetea por más monedas. Vamos a por más de estos señores. Vale, correcto. O sea, uno viene de Centroamérica para sacarse cañones. El otro viene con insurgentes. Vienen como con la idea muy planteada, ¿no? Vamos por aquí a por más tema de monedos. Y con un rollito más. Pues mira, de momento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pillarnos todo esto. Y voy a sacarme un buen lote de jinetes. Espérate un momento. Vamos a por también unas ametralladoras. Y lo dicho. Me voy a sacar suficientes carabineros como para tocarle bien la polla. Nada, nada, nada. Ulanos, espérate. Necesito un poco más de esto. Tenemos lo que sí. Aquí la mejora de... Sí, está de camino la mejora de los carabineros. Ahí está. De momento esto bien. Esto bien. A ver cómo defiendes esto con insurgentes, bro. Ahí te va a salir un poco más chungo. Vamos a ir a por más de estos señores. Y me tienen que llegar las ametralladoras. ¿Vale? Vamos a andar reventando a estos insurgentes. ¿Vale? Cuidado con estos señores. Tenemos al indio también russeando con todo esto. Pero lo veo bien, ¿eh? No lo veo mal. Va a tener que tanquear, evidentemente, con su cuerpo, con su ciudad aquí, el otro señor. Pero los cañones estos no les doy mucho futuro, ¿eh? De momento, espérate que nos zafamos de los insurgentes. Ahí está. Vamos a llegar rápido, rápido, joder. Doppels. Encima venían con mucho asedio, ¿eh? A ver cómo les va eso a continuación. Vamos con las ametralladoras. No, esto de momento, bien. El hit and run de puta madre. Ya digo, estas unidades encima son baratas. Nos podremos sacar un buen pico. Le vamos a dejar a cero a este mamón. Si es posible. Ahí estamos, sí señor. Vamos a ver qué más nos podemos meter. Pues un envío de... No, mira, más ametralladoras. Vamos a por dos ametralladoras. Y si puedo, pues le voy cazando aquí las unidades de cañones. Joder, tiene tanta puta masa que es que misclicueo, coño. Con la mierda esta. ¡Quita del medio! Con tu topel de mierda. Desgracia humana. No, no, por esos cañones. Me los como, me los como, me los como. Ahí está. Ya tenía que llegar el momento. Vale, algún que otro nativo tiren por aquí. Las ametralladoras se encargan de esto, eh. Los voy a machacar. Venga, 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 venga. No, cuidado, que vienen a melee. Vamos, 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 vamos. Esas ametralladoras atrás. Venga, pa'lante. Aparece que viene aquí el aliado con Chimú. Aquí podemos acabar con él. Venga, ametralladoras, vamos. Y más unidades. Vamos a sacar algún que otro aldeano más. Que tampoco me interesa detener demasiado la producción. Y ya está. Machacao, machacao. Detenido todo el rush. Vale, bien, 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 bien. Ahora vamos a buscar cualquier FB. Y que lo paguen caro. ¿Tienen que haberse quedado exhaustos? No, lo siguiente. ¿Qué más? Ocho mosqueteros para seguir con el tema del asedio. Ojo, ojo, ojo. Espérate. Tomar por culo tu caballería. Cuidado. Que me está persiguiendo con unidades de melee. Le he reventado toda la cab. Enorme micro. Vamos, espérate. ¿Qué más? ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? Venga, a currar. Venga, venga. Bien, bien, bien. Esos soldados están cayendo. Esas buenas ametralladoras me están saliendo súper bien. Para que lo veáis. FF con proyección de FI. Con estos señores. Y encima ahora, un lote de mosqueteros para el asedio. Perfecto. Madre mía, la de bajas que me debo de haber hecho. No, que los carabineros son malos, ¿eh? Ya ves tú. Ya ves tú. ¿Cómo os voy a convencer después de esto? Por favor, el desgerdeo. Venga. Más por aquí. ¡Ojo! ¿Y ahora qué pasa? Tenemos a uno que ha vuelto a su ciudad. Aquí a México y demás. Parece que a pesar de haberles castigado, pues siguen adelante con... Sus edades y demás, sino... Hombre, van a perder la FB, eso sí. Aparte de las tropas que han perdido, van a perder la FB. Que esto es bastante madera, quieras que no. Yo quiero subir a cuarta, pero vamos a por esto. Bien. ¿Qué me convendría ahora mismo? Avanzar a la siguiente edad es gratis, es cierto. Bueno, esta estaría bien, ¿eh? Avanzar a la siguiente edad es gratis o cuesta mucho menos. Vamos a verlo. Sí. Puedo avanzar con California. Sí, sí, sí. Se me acaba de acordar. O sea, porque lo he leído, menos mal. Me acabo de acordar. Que si hacemos eso, pues claro. Ya podemos pasar, aunque sea más lento. De edad, sin ningún problema. Mientras seguimos todavía creando más unidades, ¿no? Vamos a por madera. Y aquí vamos con esta ametralladora. Hemos tumbado, de verdad, una cantidad de unidades. Los cañones. Un montón de infantería pesada. Brutal, brutal. Y espérate que estoy viendo algún urano por aquí. Y no me mola nada. Es que esta caballería, pues bueno, como toda la caballería ligera, pues es rápida. Poca broma. Ahí ya está. Se siente bien la unidad, ¿eh? O sea, poca... Poca broma. Venga, alguna casa más estaría fina. Vamos a ver qué tal de momento con esa infantería, esa ametralladora que me queda. No está mal. Estaría bien curarnos un poco también, pero no me veo con tiempo. Se ha sublevado, ¿quién? Ahora el otro, el que iba a Insurgentes, ahora va a Centroamérica. Y el que estaba en Centroamérica ahora está en cuarta. De puta madre. Vamos a ver qué es lo que hacen. ¡Ojo! Vamos a acabar con estas unidades de ulanos, por favor. De momento los ulanos los estoy destrozando vivos de una forma. Ahí está. Vamos a reventar las unidades de trabajo. Llegamos y seguimos avanzando. Vamos a ver caballería, a ver qué me encuentras. Está casi cerrando como si fuera... Age of Empires 2. Vale, creo que en principio bien. Otro carretón de colono que se viene conmigo. O sea, además los cazadores aquí... Mira, mira, mira. Sí, vas a venir tú con Chinacor. Venga. No quieres tú ni nada. ¡Hala! Reventado. Que son malos los carabineros. Me cago en la leche. La ilustración. Acaba de llegar la ilustración a Age of Empires. No te digo más. Vamos a ver. Luego nos vamos a meter fábricas. Vamos a... Sacarnos más aldeanos. Pero... Esperad, a ver. Es que necesito oro, ¿eh? Quiero monedas. Es que eso es. Una caballería de dragones. Que tiene menos aguante. Más daño. Y es más barata. O sea... Hombre, pues no es especialmente impresionante. Si tienes en cuenta que... Los ingleses, ¿vale? Tienen mejoras de caballería en segunda y tercera. Que se le aplican. Y tienen la mejora imperial y tal. Pero... Pero está muy bien. Si sabes utilizarlo, está muy bien. Fijaos qué cantidad he conseguido masear. Una putísima locura. Y espérate porque voy a encontrar aquí a lo... A los señores estos de azul. No, ese no se... Me cago en la puta. Que te parió. Ha conseguido escaparse el pavo. Y espérate que ahora me llegan con... Con chinacos. No, le llegan al portugués. Por perseguir aquí a aldeanos... Hemos desprotegido a los cazadores. Espérate que vuelvo. Menos mal que tenía aquí unos cuantos... Ah, ya está. Bien. Se han salido. Se han salido. Tres fuera. Tres fuera. ¡Vamos! No he necesitado llegar a Florida. O sea, nos faltaría un paso más. Que es llegar a Florida. Y con eso mejorar un 15% el daño y la defensa de esta caballería. Pero vais a ver... Vais a ver cómo estas putas unidades se han hecho la partida. Ojito. Resumen de la partida. Lo tenéis. 110 bajas. 110 bajas. Con carabineros. Para que luego se considere un meme o la gente no juegue con ello. Son unidades ágiles. O sea, la caballería ligera es más rápida que la caballería pesada. Por 25. ¿Vale? De puntos. Si no mal recuerdo. 25. No sé si algo más. Luego. Que hace un buen daño, chicos. Hace un buen daño. Y encima es eso. Tienes una carta en tercera. Que aunque parece un poco tarde y demás y poca cosa. Bueno, pues mira. Te sube un 10% el aguante. Para igualar con los dragones. Te sube un 15% el daño. Y pues luego ya. Mientras tanto te metes movilización de indiana para subir a cuarta. Tienes además buena economía con esos mil de monedas que te mandas. Y la compañía rusoamericana para pillar un 30% más de alimento. Son unidades baratas. Vas a sacar una gran cantidad de esta carabina. O sea, mientras no los arriesgues en combates de cuerpo a cuerpo. Es que, de verdad. Si puedes incluso no los metas a combates de disparo. Tienen suficiente distancia como para que sean otras unidades las que se traguen el daño. Y aquí realmente no hemos hecho tanto un trabajo de apoyo mientras otras unidades tanqueaban. Lo que ha tanqueado ha sido la ciudad del Inca. Y mientras intentaban destrozar al Inca. Yo me he pasado por los cañones tal. Mucho hit and run. Mucho hit and run. Brutal. Población de militares. Ahí lo tenéis. Es que no se me ha muerto casi ni uno. ¿Cuántos se me han muerto? Se me han muerto solo 24. Y encima nos hemos cargado 9 edificios. ¡Ojo piojo! Un saludo gente. Nos vemos pronto con más. Chao.